Una joven enfrenta cargos 49 en relación con un esquema de fraude. Vamos ahora con Daniel Benítez y los detalles de cómo operaba esta mujer. Feli Yelenis, muy buenas noches. Esta joven enfrenta un total de 51 cargos, 49 por fraude organizado, aparentemente efectuados en esta tienda donde ella podría haber estado trabajando como cajera. Helen Gómez tiene tan solo 20 años y está en serios problemas con la ley porque según su extensa orden de arresto desde el 8 de abril y hasta el 3 de mayo último, realizó operaciones fraudulentas de retorno de artículos en la tienda Good Food Service, ubicada en el 2299 del suroeste y la 8 calle en la pequeña Habana. Según las autoridades, la joven había tomado fotos de la tarjeta del gerente de la tienda y su asistente para autorizar las operaciones por un monto superior a los 6 mil dólares. La tarjeta de manager se usa para autorizar cuando se hace una devolución en la tienda, cuando están autorizando la devolución de dinero en efectivo o en un crédito por una tarjeta de crédito. Las supuestas operaciones ilegales fueron descubiertas por un especialista de protección de la tienda, quien logró vincular a la sospechosa con las devoluciones fraudulentas. Tan joven, echa la persubida, posiblemente no midió las consecuencias y ahorita va a pagar por eso. Pues sí es de preocuparse, sobre todo porque uno está confiando en la gente. Es un poquito delicada la situación, me parece. Durante una revisión de su teléfono celular, también se encontró una licencia y una tarjeta de crédito perteneciente a una mujer de Colorado. Hoy, en corte, una jueza fijó su fianza en 10 mil dólares. El arresto de Gómez se produjo este 5 de mayo. Hasta el momento, la empresa no ha confirmado si la acusada era o no una empleada. Y América Noticias intentó obtener la reacción de representantes de la tienda, pero no nos fue posible, tampoco pudimos acceder a la acusada. Desde la pequeña Habana, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.